Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR. Y los invitamos a mantener todas las medidas de seguridad, incluso yo que tengo aquí en mi mano la fe de que recibí ya las dos dosis de la vacuna, debo seguirme cuidando. De suerte que tenemos que salir adelante. Hoy estoy junto con dos admirados colegas, con dos economistas que han hecho mucho por el país. En muchas instancias académicas y de gobierno, en algún momento ellos tenían responsabilidades tan de gobierno que fueron ministros, pero no hablaremos de eso, sino hablaremos de alguien que fue ministro de Hacienda, entre otras tareas. Pero yo quiero hablar de alguien que fui a recibir a la estación del tren del norte de Filadelfia. Iba en compañía de un querido amigo colombiano que tenía auto. Yo en Estados Unidos nunca tuve vehículo, entonces lo íbamos a buscar porque venía de Illinois a Filadelfia, Francisco de Paula Gutiérrez, lo habían convencido y sospecho que Fernando Naranjo estuvo muy en el centro de convencerlo de que debía ir a la Universidad de Pensilvania y también puedo recordar en esa época Francisco fumaba, recuerdo y estaba, todavía no llegaba a su familia. Lo recuerdo fumándose el último cigarrito antes de entrar a un hotel curioso donde, además de que no se permitía fumar, no se permitían un montón de otras cosas, pero era muy barato y estaba a media cuadra de la universidad. El Divine Tracy Hotel. Así es, así es. Y lo recuerdo de manera que nos une UCR, nos une la Universidad de Pensilvania y nos une esta disciplina en la que ustedes, don Alberto Trejos y don Fernando Naranjo, brillan con tanta claridad. Si le parece, don Fernando, empezamos por usted. Muchas gracias, Juan Rafael. Encantado de estar este día en esta actividad tan especial y un saludo muy cariñoso también a otro de mis grandes alumnos, Alberto Trejos, bueno, usted, Juan Rafael, y como Francisco de Paula fueron mis alumnos. Recuerdo muy claramente, venía yo regresando de mis estudios de graduados en Filadelfia, Pensilvania, y en ese entonces nuestro querido maestro don Genaro Valverde era el director de la Escuela de Economía y me dijo, mire, Fernando, estos muchachos que se están graduando ese año recibieron un curso muy malo en macroeconomía y yo entiendo que usted se especializó en macroeconomía. Y le dije, bueno, sí, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, en ese entonces yo era más econometrista que macroeconometrista. Y le dije, ¿qué es lo que quiere Genaro? No, que le dé un curso. Eran seis alumnos, nada más, un grupo muy chiquito de refrescamiento en la parte macroeconómica y fue mi primer curso que enseñé en la Universidad de Costa Rica al regreso de mis estudios de graduados. Y ahí conocí por primera vez a Francisco, un muchacho muy talentoso, obviamente, muy buen alumno, de los mejores alumnos que yo tuve en los 36 años que fui profesor de la Universidad de Costa Rica. Y ahí iniciamos una relación profesional de amigos después de socios de 40 años. Por eso la partida de Francisco para mí ha sido muy dolorosa porque perdí prácticamente a un hermano muy querido, un excelente profesional, un gran amigo y una persona que ha estado vinculada durante 40 años en mi vida profesional. Así es que me parece que este homenaje que se le brinda a Francisco el día de hoy es muy merecido porque Francisco no solo fue un gran profesional, fue una persona en la función pública impecable, ¿verdad? Que todos los costarricenses tenemos que agradecerle mucho el paso que Francisco hizo o tuvo en la función pública. Primero como asesor del gobierno de don Daniel Uduber y luego como ministro de Hacienda y como presidente del Banco Central. Pero hay un tema y desde luego una faceta que estoy seguro Alberto la va a desarrollar con mucho mayor propiedad que yo porque Francisco fue antes que cualquier otra cosa un maestro. Eso es lo que él realmente disfrutaba, ser profesor, ser maestro, transmitir su pensamiento. Lo hizo en la Universidad de Costa Rica, lo hizo por muchos años en el INCAE y lo hizo también aquí en nuestra firma Consejeros Económicos y Financieros. Don Alberto, ustedes tienen muchas, ustedes y Francisco tienen muchos niveles de cercanía. La foto que lo acompaña a ustedes atrás da una de las muchas evidencias de eso y el INCAE fue un lugar donde ustedes dos brillaron. Usted sigue brillando. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, esa foto es de una reunión de facultad y típicamente Francisco Guti además era muy vacilón. Guti pasaba jodiendo la mitad del tiempo y cuando se ponía serio era muy serio. Era capaz de darle a la gente una sensación de te estoy poniendo atención. O sea, realmente te ponía atención, realmente te ayudaba, realmente le importaba lo que la gente le estaba diciendo. Pero al mismo tiempo, a la parte de Guti nadie estaba nervioso. Nadie se ponía tenso. La risilla esa que tiene en la foto me parece que es muy él. No me acuerdo qué estaba diciendo porque fueron muchas reuniones de facultad sentados ahí como los dos viejillos de Plaza Sésamo en el teatro, sentados a la par diciendo tonteras. Francisco efectivamente está ahí en CAE desde... Estuvo en CAE desde el 86, así que fueron muchos años. Este era el año en que empezábamos el proceso gradual de retiro de él. Y yo creo que ya tenía ganas de retirarse. Hizo ahí muchísimas cosas, en el INCAE. El programa de maestría en economía empresarial que existió como por 20 años y que sobre todo en Ecuador hizo un impacto importante, lo crea Guti. Muchos de los programas del centro de política los crea Guti. Guti fue decano de la escuela hace ya un buen rato, pero fue decano de la escuela. Y sobre todo fue un profesor el puesto que yo tengo y dejo el sábado. Y se me sale esta sonrisa cada vez que digo que se acabó la decanatura. Yo prefiero mil veces enseñar que la administración. Francisco fue nuestro profesor estrella de macroeconomía y también de varios temas de finanzas por todos estos años. Muchísimos de los materiales que seguimos usando, materiales que Guti había desarrollado a lo largo de los años. En que enseñamos con el método de casos y mucho de lo que se enseña es la gente aprende la teoría solo y luego va al aula y la gente va a entrar en una discusión sobre qué debe hacer el protagonista de un caso en que la situación que se vive en la teoría se aplica en la vida real. Y hay varios casos clásicos que son de Guti. Pero claro, yo conocí a Guti muy bien desde antes. El caso al que vamos ahora es al de el siguiente segmento. Ok. Regresamos. explicaba don Alberto Trejos de el método de casos y de las contribuciones de don Francisco a la elaboración de esos casos. valga decir que él ingresó a Incae en la etapa del viaje de Incae que todavía continúa en Nicaragua a el campus de Alajuela y hubo toda una construcción de la cual don Alberto participa y seguirá participando. ¿Decía usted de los casos don Alberto? Sí. En el método de casos el profesor hace una gran diferencia. Cuando uno simplemente está dando teoría en una pizarra uno está diciendo lo que uno se imagina que uno ya dijo mil veces y que otros miles han dicho un millón de veces. Pero el método de casos es una cosa muy basada en la participación y donde la discusión se va a donde el habla deslleve. Y ahí la genialidad de Guti enseñando era espectacular. Nosotros literalmente teníamos videos de pedacitos de clases de Guti para enseñárselos a profesores nuevos para decirles ve, así es como se maneja esta situación. Y ahí es donde esa combinación de seriedad, profundidad, capacidad de llevar las cosas no solo al concepto sino también a la práctica y capacidad de que la gente se sienta cómoda, que Guti tenía todas estas cosas salía y era valiosísima. Para nosotros es un hueco imposible de llenar. En muchos frentes, Francisco, es imposible de sustituir y el país pierde a un gran ciudadano, a un gran hacedor de política pública. Nosotros en la empresa perdemos a un socio inmejorable e incae perdemos a un profesor que no tiene sustituto y quienes lo conocimos en lo personal perdemos no solo a un amigo muy querido sino también a un amigo muy admirado. Uno se sentía muy acompañado por la vida porque uno sabía que en el peor de los casos si este problema no lo puedo manejar voy y le pregunto a Guti ¿qué hago? Y ahora hay que aprender a vivir sin eso. Me parece que esa reflexión es muy cierta. yo tengo que decir de ese tono que cuando yo trabajaba y vivía en México él hacía evaluación de la economía mexicana con otro graduado de la Universidad de Pensilvania Abel Beltrán del Río y cuando él llegaba nos veíamos y alguna vez me hizo el favor de quedarse en mi apartamento de la avenida de Tlalpan y mi hija pequeñita aprendió a decirle Tío Guti de manera que recientemente este año tuve que escribirle para decirle que el Tío Guti se nos había adelantado y además no se valía porque él es mucho más joven que yo pero la vida es así y suscribo todo lo dicho por ustedes y el sentido de de cómo mezclar humor con seriedad y cómo salir con contribuciones importantes porque fue un economista muy profundo y yo tengo además que agradecerle que hay un grupo de estudiantes de la maestría de economía empresarial uno y dos que algunos de los cuales ahora son mis amigos los adquirí gracias a que él me invitó a me da vergüenza pero a darles econometría don fernando regresemos a a a francisco y bueno yo iba a destacar dos elementos de él primero esa actitud que alberto la retrató muy claramente de un guti que era un maestro que disfrutaba de transmitir conocimiento a los jóvenes eso es muy reconocido pero yo conocí a guti en otra función de maestro que es muy diferente guti fue un excelente maestro y asesor de los grandes empresarios de costa rica a lo largo de 40 años y eso es ser maestro es transmitir conocimiento es brindar asesoría mucho a empresas privadas pero también a instituciones públicas o instituciones sin fines de lucro y guti disfrutaba enormemente y la gente disfrutaba enormemente de oírlo a él con sus análisis muy precisos muy profesionales muy objetivos vean y sin menoscabo digamos de que esto es una vista que se me vino ahora a la cabeza de personas que guti asesoró incapacitó don jose pujol don richard beck don rodolfo burdián don walter dittel para mencionar nada más algunos de los grandes empresarios de costa rica hace 40 años o para atrás desde luego y también yo quisiera destacar una faceta y alberto de nuevo la conoce también como yo y es el guti bohemio verdad que dentro de esa disciplina rigurosidad científica del maestro guti yo no conocí a ningún amigo no he conocido a ningún amigo que disfrutara tanto de la bohemia como guti bueno hay otro que fue don joni fernández que ya también en paz descanso pero esa pareja de guti con don joni fernández era impresionante verdad si si félix delgado sacaba la guitarra por eso alberto si había una guitarra que la portaba a félix verdad bueno ellos podían pasar toda una noche 5 o 6 horas cantando disfrutando y vean y aquí me tomo la libertad porque bueno las cosas bonitas hay que decirlas ya cuando guti estaba en el hospital y tenía tal vez un par de días de estar en el hospital nos mandó algunos amigos unas canciones y unos boleros mexicanos y él estaba en el hospital oyendo esa música y la quiso compartir con nosotros con otros de los amigos entonces esa faceta ese guti el serio el disciplinado el profesional el científico el maestro a ese guti bohemio simpático agradable que disfrutaba enormemente de las fiestas y de las actividades sociales bueno era un cambio tan grande tan impresionante y eso es una faceta que casi nadie lo ha comentado pero que yo quería destacarlo hoy porque eso muestra la gran persona que era Francisco con Manuel Santos con Padilla con Félix cantando regresaremos con un último segmento una vez que el canal nos invite a hacerlo continuamos amigas y amigos con este con esta cercanía al corazón con este afecto que esperamos que ustedes amigas y amigos sientan que nos generó Francisco de Pablo Gutiérrez y pasando algo menos menos cercano al corazón pero más cercano a la cabeza que era algo que era valiosísimo en él don Alberto él volvió dos veces al Incae después del servicio público primero después de que fue ministro de Hacienda y luego en el prolongadísimo periodo de de presidente del Banco Central que si no me equivoco en una sola vez nadie ha estado tantos años en el Banco Central como como ocurrió con él que además no vamos a hablar de eso el Banco Central era para él entrañable por otras razones cómo fue esa experiencia de Francisco regresando al Incae a ver bueno la segunda vez yo yo también estuve en el gobierno con él yo me había devuelto sin embargo yo salí del gobierno de don Abel antes que Francisco en ambas ocasiones nosotros siempre siempre nos nos hasta nos damos un compás de espera cuando un colega vuelve de la función pública antes de que ingrese pues porque la gente siempre queda con la cabeza en otro lado yo solo me acuerdo de una persona a la que no le pedimos el compás de espera y fue precisamente Francisco porque en todos los sentidos era intechable manejaba las cosas muy bien y había tenido dos gestiones públicas muy exitosas así como hoy desgraciadamente el país necesita un acuerdo con el fondo yo no sé si se puede decir en un canal de la universidad pero lo pueden editar después nosotros en los ochentas habíamos necesitado un acuerdo con el fondo y fue precisamente en la gestión de Francisco en el noventa y seis o noventa y siete cuando después de una más de más de una década de acuerdos con el fondo es Francisco el que les dice ya no lo necesitamos muchas gracias que les vaya bien precisamente porque el país había hecho la tarea y fiscalmente sobre todo se había hecho una tarea muy importante que en estos últimos años fue dura y estuvo en manos de Francisco y en la segunda ocasión Francisco toma las medidas que nos llevan de Costa Rica a ser un país con inflación de dos dígitos que lo habíamos sido por más de 20 años en ese momento a un país con una inflación semejante a la internacional que lo hemos sido desde su gestión y ese proceso que requirió salirse de las miniovaluaciones cosa en la que tengo que reconocer que yo le porfié mucho yo no estaba de acuerdo inicialmente con esa medida a lo largo de los años ha quedado claro que él tenía razón y yo no pero romper un esquema de miniovaluaciones que nos había mantenido una competitividad cambiaria por tanto tiempo era difícil pero era indispensable para romper ese control implícito que tenía el mercado cambiario y no el banco central sobre la política monetaria y quien lo ve quien convence primero al gobierno y luego al país de hacer esto y quien lo ejecuta en la primera etapa que me parece que salió muy bien tengo algunas dudas de algunos de los pasos tomados posteriormente pero quien hace esa primera etapa y esa transición a la inflación baja fue Francisco la inflación es un impuesto muy injusto es un impuesto que le pega mucho más duro a los más pobres es un impuesto que te cobran sin avisarte que te lo están cobrando y el haber bajado a tener inflación internacional que es un mérito suyo casi exclusivo de Francisco es una cosa enorme para este país así que sí fue muy bonito recibirlo de vuelta pero porque era un general que venía triunfador ustedes tres han servido al país en muchos campos pero en específico en las tareas públicas y tal vez Fernando don Fernando frente a ese querido amigo que estaría pensando él que hay que hacer y no pensemos en este año ni el que sigue sino hacia la década del 2030 porque me parece que el COVID nos enseñó entre otras cosas la posibilidad de que ustedes dos admirados colegas estén aquí conmigo sin estar conmigo Zoom es la palabrita que lo permite la pregunta es bueno el país irá con cicatrices irá con potencialidades hacia dónde debería ir don Fernando este país bueno Rafael mire yo sentí a Francisco en los últimos años muy angustiado y lo sentí angustiado porque y Alberto es testigo de esto nosotros los socios de Cepsa compartimos mucho bueno como usted lo dice en el último año en Zoom verdad porque ya no nos veíamos físicamente y compartimos mucho como Costa Rica que es un país que tiene un gran potencial no estaba aprovechando todo lo que nosotros podíamos hacer y vi a Francisco angustiado no digo frustrado angustiado porque él quería realmente y estaba convencido que nosotros podíamos hacer mucho más de lo que estábamos haciendo y bueno él tenía ideas muy concretas de cosas importantes que había que hacer en este país pero sobre todo desde luego y Alberto lo enfatizó mucho mejor que yo lo puedo hacer esa parte de lograr la estabilidad macroeconómica de Costa Rica en su gestión como presidente del Banco Central hay que reconocérsela a Francisco pero él venía pensando bueno logramos eso pero tiene que venir una época diferente una época de más prosperidad una época de mayor bienestar para toda la población costarricense y bueno desafortunadamente la muerte lo toma en un momento que él como lo dijo Alberto estaba ya dando el paso para retirarse de Incae pero él quería definitivamente dejar ¿Cómo hubiera disfrutado Guti hace rato? Es una gran injusticia sin duda sin duda Alberto no hay la menor duda pero le quedó esa angustia me parece a mí en lo íntimo de que no estábamos haciendo lo que nosotros deberíamos él estaba muy preocupado para dónde va el país en temas coyunturales y en temas mucho más estructurales así es y además alguna vez él usa la frase de parece que no hubiéramos vivido los 80 y se nos hubiéramos olvidado pues tengo que decir y creo que me acompañan en que descanse en paz descanse en la academia en la universidad de Costa Rica también disfrutamos de sus enormes capacidades y es un hueco que no se podrá cerrar pero en nuestro afecto lo tendremos con nosotros gracias por participar en este programa don Alberto y don Fernando muchas gracias don Rafael muy amable amigos quédense con los excelentes programas de canal 15 UCR gracias gracias